Soy Pepa Suárez de la Asociación Multicultural de Mazagón. Ahora mismo estoy en un asentamiento de las Madres. Les mando la ubicación de donde está. Según las personas que viven aquí, han tirado 14 chabolas. Si ustedes quieren ver en vivo cuál es el plan de erradicación de las administraciones, de erradicación del chabolismo, vengan aquí y lo vean. Están tirando las chabolas con todos los enseres dentro, aprovechando que las personas temporeras se han ido a trabajar a Logroño, a la recogida de la uva, un mes. Están volviendo ya y se están encontrando con que sus chabolas no están, pero que encima han desaparecido sus papeles y sus enseres personales.